¡Suscríbete al canal! 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 ¡Más! ¡Mucho malo! ¡Vamos a guardar! ¡El campeonato pierde una tarta presión! ¡No entiendo esto! ¡Estoy capturando el objetivo! ¡Estamos pa'ís, manáquitos! Detenedlos, despejad el punto Vea con los ojos del lobo Tomando el punto, no os preocupéis Lo tengo controlado Atacan nuestro punto Es hora de recibir No, madre, una sorpresa 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 Mirad cómo aseguro el punto Estoy curado Reclamo el objetivo No, madre, una sorpresa No, madre, una sorpresa ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¡El objetivo es mío! ¡Ahí! ¡Es algo más rápido! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Un par de un par de comunes! ¡Y el rumbo! ¡Ahí está! ¡Oh, no! ¡Ahí está! ¡Lanzo a vuestros ya!